Vamos a escamar, este es uno de los palgos, o Shio le llaman acá Ray, Breast Snapper, de los que pescamos, está super bueno, mira toda la pesca que hicimos usando hoy, buena cantidad de peces, fueron casi 40, 40 libras de peces, y ahora hay que limpiarlo, sin pincharse, estuvimos pescando hoy, estuve pescando hoy, bueno realmente la idea de pescar hoy, fue de pesca profunda, él me invitó acá, y como ando por Puerto Rico, pues, decidimos hacer una colaboración juntos, y él está, puso el bote, puso los pesqueros, la inteligencia y la sabiduría para ir a pescar eso, quizás yo hubiera salido en el mismo bote, y no hubiera pescado nada, así que,